En México hubo un momento que conmocionó a cientos de usuarios en las redes sociales, cuando un cantante anciano mexicano se ganó el corazón de los internautas con un video que provocó las lágrimas. Sin duda, la inspiración más grande para un artista es su público, que siempre lo apoya en sus conciertos. Los hechos ocurrieron en Fresnillo, Zacatecas, México, cuando la Feria Nacional había anunciado a través de sus cuentas de redes sociales la participación de un abuelito que interpretaría su primer concierto. Sin embargo, lo que ocurrió hasta que se volviera a virar por su video, según el portal Milenio. Se trata del abuelito de nombre Don Rogelio, mejor conocido como El Monstreco, quien fue anunciado en la cuenta de Facebook de la Feria Nacional de Fresnillo, ya que animaría al ambiente en su primer concierto, pero las cosas no salieron como se esperaba. Tras haber llegado el tan ansiado día, el cantante mexicano nunca se imaginó lo que ocurriría en su show. Al momento de salir al escenario, Don Rogelio se llevó una gran sorpresa al ver que no había nadie esperándolo. Sin embargo, demostró su profesionalismo y se ganó los corazones de cientos de internautas.